No Pero ya no Ay Dios mio bravo Se me fueron los poderes otra vez Wow Adalberto Mondesín Saludos familia, bienvenidos a mi canal de Youtube Bienvenidos al primer partido de ranke En MLB Show 24 Como dije al principio Vamos a jugar mi primer partido de ranke Pero vamos a utilizar el Capitán Boost Más roto de este juego Así que si te gusta este video deja tu like Suscríbete, activa la campanita que te va en gameplay Vamos ya, vamos ya Vamos a darle mi primer partido de ranke Chris Sale Damn son, zurdo vs zurdo Ay 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 papi Nos echábamos ahora con el bailarín este Tranquilo Mondesín En bajita low key Para el Body Dance Player Go up Grandak 69 Vamos a ver que hace Bernie Williams en su primer turnito Bajita Oh Es que el le dio para right field Y la sacó En su primer turno al bate En ranke season Ea pero yo puse P6 perfecto Poder Toma La creta Y el doble play Y el doble play Y el doble play Bueno tranquilito Tranquilito Wow Aplauso para el pana Bueno Bueno Ah yo lo saqué Ay Uy tu te imaginas que yo hubiera sacado ese Todo tiene sentido Tire Stry 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 Ok Ok Ea Las payasitas nene Pártan un lapo Wow Que clase de animación Me gusta animación En verteje Esa misma era Ah no Pero aquí 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 Yo estoy Como que no sé Ea Molesto Sácalo en segunda Tú no tienes la aplicación Para sacarlo en segunda Tú no tienes la aplicación Para sacarlo en segunda Ay 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 Yo no sé Lo que estoy haciendo Toma al Vamos Vamos ya Vamos ya Vamos a batear el chat Vamos a batear el Me molesté ya Me molesté Me molesté Me molesté Me molesté Entonces parte el Plajan Pero coño Que me pasa Ya empecé otra vez Con los PC ahí abajo Finché a las 5 carreras Negativo 5 Lo que voy a hacer aquí Negativo 5 Bro Mira si Mira mi PC ahí Batiendo la X Imagínate el cuadrado Yo también cuando Era el chamaquito Pensaba que darle el cuadrado Era la solución Pero no lo es Y el swing se siente Hasta un poquito Más lento Cuando hace de poder Es raro El timing es diferente ¿Qué? Es que estoy dejando El PC ahí abajo ¿Por qué hago eso? ¿Por qué estoy haciendo eso? Cuando yo me ajusto Es que me entiendes Bro Yo me iba a ponchar Ah no Era bola Está bien Está bien Esto fue una mierda Eso fue un MH Mierda de HI Yo me siento con dos Vamos a ver si es verdad A correr los Lakers Vamos Vamos Mínimo doble ¿Verdad? Mínimo doble Hicimos una Faltan cuatro Faltan cuatro Ok Ok Faltan tres Faltan tres Faltan tres No 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 Te fallé Yo pienso que es el mejor Día el viernes Si mano Va a comprar El dicho 24 mañana No Le di demasiado Muy bien Bro ¿Verdad? Llegale Gracias Dime algo colega Que mala experiencia De primer juego Que mala experiencia No Faltan Ok 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 Quiero un chavito aparte Y dije que se joda Compre juegos Ya está Me gusta Roby Me gusta Me gusta Ni mi loco de JX sale Ay 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 Eso es lo que estaba haciendo El burindán del pana Cabrón No puedo creerlo Man Por cierta razón Yo estoy moviendo demasiado El PCI Demasiado 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 Si si El logo se pasó Del 23 al 24 Solo me tienes que escribirle en el search Los elites PR Y puedes bajar el logo Así mismo Así mismo En bajita ¡Melo Kobe! Saludos No hay tanto chat Que yo ponga el PCI perfecto El timing time perfecto Pero Tenga el Entiendo Soy yo bro Me la estamos pasando todos los días Me la estamos pasando todos los días Pero ya no ¿A dónde? Ya no ¡Lo hizo! 114 millas Byron Boston Para el left field ¿Cuánto llegó eso? ¡4.65! Ya llegué Ya soy yo ¿A dónde? ¡I'm back! ¡I'm back! It's all me Vamos allá Ahora viene el replay Cógete ese En lo que te mundo la otra Toma Perreto Perreo Perreo intenso Perreo intenso Vete pa'l carajo Vete Vete Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Bien viceversa Mira, mira Mira el pana Mira el pana Mira el pana Mira el pana ¿Qué tú te crees que eres? Se te va a acabar el tiempo, mijo Se te va a acabar el tiempo Se te va a acabar el tiempo Bueno Se te va a acabar el tiempo Pero juega, baby Tú no tenías un piquete ahí Ay, Dios mío 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 Se me fueron los poderes otra vez Se me fueron los poderes Si no, no estoy dando bien Un pinche un aún me gusta ¿Qué es lo que tiene que hacer J-Rock? Los suscriptores de Kik Para el rol Cuando quiera Gary Sanchez Soltar la bola Tranquilo Voy para adelante Vamos, Giancarlo Emocioné Eso se fue, ¿verdad? Doble mínimo Ok, 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 ok Voy a darle mercy Voy a darle mercy Voy a darle mercy Diablo 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 Otra vez Me olvide todo Saludos Adalberto Adalberto Mondesí Pa' donde cagan las vacas Tira Strike Vamos, triple Vamos, triple Vamos, triple Vamos, triple Vibra, G-Tel Yo dije se acabó Yo dije se acabó Diablo Es Clemente Perdón La pelota en dirección Hacia el jardín derecho A lo profundo La piedrita en el zapato Este te puede hacer daño Con un toque de pelota Tranquilo 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 Cocodrilo Tranquilo Cocodrilo G-G's in the shot My G Primer partido De ranking Dame esos 112 puntos Dámelo Bueno familia Mi oponente No pudo aguantar El tor Que le dimos Mercy Rule Se acabó este partido 12 carreras por una Yo creo que nos fue Bastante bien Bernie Williams Con ese oponente Con el primer turno Fue épico Así que Si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que te vuelve la próxima